Te voy a hacer la primera pregunta, Rafa. Lo primero de todo, ¿quién eres y a qué te dedicas? Bueno, soy un artista digital con experiencia en el pasado tradicional. Ahora mismo me dedico al arte digital, del entretenimiento y por mi parte personal, lo que son los prints y en esta aventura nueva de los NFTs también, digamos. Fantástico. Cuéntanos, ¿por qué elegiste Z-Brass sabiendo que tú eras escultor? ¿Por qué elegiste Z-Brass como herramienta? Pues porque, digamos, se asemeja más al mundo tradicional al que yo estaba habituado, con lo cual no me fue difícil entender, digamos, lo que es esculpir en un entorno digital, comparando, por ejemplo, lo que era anteriormente trabajar con programas más técnicos como Maya y todo eso. Entonces, gracias a un programa tan orgánico, tan intuitivo para artistas, pues eso fue lo que hizo que me diera el paso al mundo digital. ¿Y qué opinas sobre la industria en España, la industria del entretenimiento? ¿Vamos creciendo? ¿Vamos a peor? ¿Cómo lo ves? Sí, va creciendo exponencialmente. Además, se ve que hay artistas de muchísima calidad, algunos de ellos con experiencia internacional, que están aportando mucho al sector nacional aquí. se está habiendo con premios internacionales importantes y tenemos nombres muy reconocidos internacionalmente. Así es que yo creo que es un sector que está creciendo exponencialmente, con mucho potencial y cada vez con más visualización internacional. ¿Y qué opinas sobre estas nuevas plataformas de televisión? Se lo preguntamos a casi todos los ponentes que pasan por aquí. ¿Qué opinas sobre las nuevas plataformas tipo Netflix, tipo Amazon, todas estas? ¿Qué piensas sobre ello? Yo creo que son el futuro del entretenimiento televisivo. Porque es como desarrollar historias a lo largo del tiempo, es como crear una especie de club de fans alrededor de un producto. Las películas siempre tendrán su hueco, pero lo que está pasando con todas estas plataformas es que el nivel y la calidad en la que están trabajando es ya absolutamente comparable al de las películas. Antes parecía como la serie B de las películas, ahora ya están absolutamente al mismo nivel y además lo estamos viendo que está al mismo nivel porque ahora sí que trabajan actores de primera línea en series de televisión que antes eso para las estrellas más conocidas de cine era como caer bajo y ahora no. Ahora están todas ahí metidas. Con lo cual yo creo que es el futuro porque además se ve que está creciendo exponencialmente y cada vez hay más y más necesidad de la gente que quiere seguir historias y que no se acaben. Lo estamos viendo con Cobra Kai, lo estamos viendo con vikingos y con un montón de series chulísimas. Además del trabajo que da enorme a todos los artistas digitales. Claro, efectivamente, eso es importante. ¿Cómo pasa un escultor como tú, escultor de cincel y martillo, si mal no recuerdo, en un principio, ¿cómo pasa un escultor puro y duro a algo como Zetabras, algo como tan tecnológico, digamos? Pues curiosidad y reinvención, digamos. O sea, que es como... Hay dos clases de personas que son los que no les gustan los cambios y luchan contra ellos y es luchar contra algo que es imposible vencer porque la vida avanza. Entonces, una de dos, o te subes al tren o te quedas ahí tirado a la estación. Entonces, yo sí que he sido un tipo curioso. A mí lo que me ha gustado siempre mucho es el arte y expresarme a través del arte y no me ha importado cambiar de herramientas. Te quiero decir, sí. Y además he tenido una visión clara de que eso era el futuro y que era una buena plataforma para mí como artista para expresarme y vivir de ella. O sea, que yo no me he resistido al cambio, sino que me he unido y además lo que estoy haciendo es nutrirme de él para después cerrar un círculo y poder volver al arte tradicional también. Porque ahora, en un momento dado, se separaban, pero ahora es como se vuelven a juntar otra vez con tecnologías como el printing, el scanning y todo esto. Con lo cual ya forma todo parte de lo mismo. Bárbaro. Y última pregunta. Sabes que son nada. Esto es una microentrevista. Última pregunta. No es una pregunta. Un consejo para nuestros alumnos. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué les podrías recomendar para que tiraran para adelante? Pues mira, unas cuantas cosas que hay. Los que son jóvenes que usen su energía, su entusiasmo y lo exploten. Porque eso es solo un polvo. Es lo que más vale. Esa energía, ese entusiasmo, que lo exploten. Y los que tienen un poco más de edad, que es una pregunta típica de soy un poco mayor para empezar en esto y tal, no hay edad. O sea, yo empecé a los 39 años. Entonces, lo que les aconsejo es, a todos en general, es confiar en su talento, en lo que ellos quieren y luchar por ello. Porque si tú realmente pones toda tu energía, todo tu entusiasmo en lo que te gusta, lo vas a conseguir. Entonces, hay muchos, muchos consejos técnicos, tal, cual, pero en realidad lo más importante es lo que llevas tú dentro. Porque ni las herramientas, ni el que yo te recomiendo el curso de tal, o te recomiendo Z Tablas, lo importante es lo que llevas tú dentro. Una vez llevas tú eso dentro, todo lo demás ya fluye. Porque ya no es un trabajo, es una pasión. Es convertir tu trabajo en una pasión. Fantástico, Rafa. Pues yo creo que cortamos aquí. Ya sabes que estás invitadísimo. Cuando pase todo esto, te vienes por aquí por Madrid, te tomas algo y nos das una charla de estas que tú haces. Qué ganas, qué ganas. Ya queda menos, ya queda menos. Ya queda menos, sí, está. Ya lo vamos a pasar. Muy bien, fantástico, Rafa. Oye, pues un placer de nuevo. Gracias y nos vemos en breve, ¿vale? Un abrazo a todos en Nightbox, que ya sois para mí como una familia. Igualmente.